El Salvador, Centroamérica El Salvador, Centroamérica En cumplir con sus objetivos. Por ejemplo, mantener el idioma castellano en su tradicional pureza, registrar sus legítimos acrescentamientos, fomentar la literatura de nuestros países, ocuparse de estudios filológicos y lexicográficos para adiciones al diccionario de la Real Academia Española. En nuestro caso, fomentar el uso y la aceptación de aquellos salvadoreñismos que puedan enriquecer el idioma, conservar, defender e incrementar los archivos, bibliotecas, museos, colecciones, obras, promover y participar en los hechos históricos del Salvador y Centroamérica en general y en particular en lo referente a tópicos de la lengua y la literatura. En suma, busca a la RAE y a SALE hacer realidad aquello de limpia, fija y da esplendor a nuestra lengua. Con ello se concurre indudable y claramente el cumplimiento de los objetivos que este encuentro se ha fijado en su Carta de las Américas. Reafirmar nuestras culturas como centro de pensamiento para profundizar los caminos de la paz, la tolerancia, el diálogo y el intercambio. Reafirmar nuestras identidades y hacer que continúen como representantes de nuestros pueblos. Defender la multiplicidad de nuestras propias voces. Indudablemente anhelados propósitos que debemos seguir sosteniendo a toda costa y venciendo todos los obstáculos que se presentan. A SALE, la RAE en particular y nuestra Academia Salvadoreña de la Lengua, por supuesto, hacen en tal sentido un esfuerzo laudable, sostenido en el tiempo y en el espacio. Pero sin dejar absolutamente de cumplir los objetivos que he señalado y que en el fondo también se contienen en esencia en lo que ustedes proponen en esta Carta de las Américas, estimo que hay algunos puntos que deben ser puestos en la mesa para su discusión. Pienso que acompañando al gran trabajo de gabinete que realizamos, debemos bajar de alguna manera al pueblo. A la gente, que es la que hace el idioma, la que lo habla, quien lo utiliza. Y que en estos momentos, en nuestro caso particular del Salvador, se encuentra en un claro peligro debido a la negativa influencia de tres factores. Que identifico como la negativa influencia del idioma inglés, que ya incluso en opinión de algunos de nuestros especialistas, está afectando la misma estructura del español. El desnaturalizante uso de lo que se ha dado en llamar lenguaje inclusivo, que no solo apea y desentona la expresión, sino también la complica y le resta claridad. Y finalmente, el lenguaje digital, que de igual manera provoca una desnaturalización del correcto hablar de nuestra gente, particularmente de nuestros jóvenes. Quiero, pues, aprovechar esta oportunidad que me ofrece este encuentro, que agradezco en nombre de nuestra Academia, para proponer situar en la mesa la discusión estos tres temas, buscando una forma adecuada y correcta, además de respetuosa, de que las Academias puedan tener un mejor y más intenso contacto con nuestros mismos habitantes. Un saludo fraterno para todos y la espera de una próxima y cercana oportunidad en la que podamos tener un contacto tan amistoso y útil como el presente. Gracias a todos.